...hasta donde han tenido que ser porque son un poco lentos, es claro mi querido... Pero usted está diciendo eso, seguramente piensa en alguien y realiza a un par de ta lentos No para, hay como unos 6 o 7, ta lentas y lentos ¿No quiere dar nombres? Por ahora no Yo lo veo más o menos así como que, bueno, hay muchos chicos reality que siguen estancados y no siguen avanzando como él está Pero yo, yo en realidad lo que yo veo es que cuando estás bien codiado entras donde sea Aquí no es que los ta lentos, están tan lentos y tú estás avanzando tan rápido Sino que amigo bello, aquí los codiados, los que tienen padrino se bautizan Y usted está bien bautizado, usted tiene su padrino y lo sabe donde Ay, no sé, no sé dónde la verdad, pero realmente a mí me gusta mucho el trabajo de Rayo Ay, me encanta Como bailarín y también como caracterizador lo hace muy bien A mí me gusta, yo soy timbrano No, yo no estoy desmereciendo el trabajo de él, de hecho a mí me encanta Me encanta el trabajo, me encanta, tiene buen físico, es muy guapo Aparte, es trabajador Exactamente Sí, súper trabajador Ama a su hija Buen padre Es un buen padre Padre luchón Y creo que... Oigan, ¿será que Rayo sigue soltero? ¿O es que a él no le gusta de verdad decir tengo novia? O como tanto Bueno, la verdad que... Con esa pinta que se muestra No creo que solo esté Yo sí creo que en algún momento puede ser unas relaciones intermitentes, puede ser Porque no se lo... No se lo...